Entrevista a Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, hoy nos acompaña en entrevista a Venevisión Negal Morales, secretario de la Asamblea Nacional y dirigente del partido Acción Democrática. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola Gregorio, buenos días, gracias por la oportunidad. 77 años cumple Acción Democrática esta semana. ¿Cuál es la situación del partido actualmente? Bueno Gregorio, mira, como la situación de todo el país, el partido empeñado, preocupado, dando la cara, luchando, porque la situación de los venezolanos cambia. Lo que vemos en este aniversario es una, por supuesto, comparación, aunque uno no quiera hacerlo, entre lo que le tocó vivir a los venezolanos en los gobiernos de Acción Democrática, donde tomamos una Venezuela rural y la convertimos en una Venezuela con una clase media pujante, con vías de penetración, con agua potable, luz eléctrica, con la posibilidad de que la gente tuviese acceso a la educación, empleo productivo, frente a este desastre de hoy, donde los venezolanos buscan cualquier vía de escape para salir del drama en el que están viviendo hoy, donde hay una inflación terrible que se come cualquier salario, la gente no consigue medicinas ni alimentos, donde los venezolanos hoy no tienen agua. Yo vengo de recorrer comunidades, permanentemente estamos en contacto en cada comunidad y tú revisas en algún barrio y le preguntas a la gente, ¿de cuándo no te viene el agua? Bueno, tengo seis meses que no viene el agua, se me va la luz a cada rato. Vivo aquí en una comunidad en el Zulia y resulta que con 72 horas que no me venía la luz se me dañó la carnita o el pollo que había podido comprar. Entonces, ante esa situación, lo que nosotros estamos planteando, Gregorio, es poner el partido al servicio de una unidad nacional que permita producir el cambio. Estamos incorporados plenamente en todas las actividades del Frente Amplio Venezuela Libre, trabajando en función de tres aspectos fundamentales que el venezolano debe escuchar y debe sentir porque nosotros no nos vamos a entregar a esta camarilla de gobernantes en Venezuela que han empobrecido al país. En primer lugar, estamos trabajando en la creación de una gran plataforma de conflicto que incluye a los dirigentes sindicales, los dirigentes gremiales, los dirigentes profesionales, los dirigentes sociales del país para dar conducción social y política a la grave crisis y a la protesta cívica que permanentemente se está dando en el país. Ya esa plataforma va a ser anunciada y lanzada la semana que viene para que todos los venezolanos vean allí una conducción política de una protesta social que permita canalizar el cambio. En segundo lugar, los venezolanos siempre nos preguntan qué va a pasar cuando salgamos de este drama, cómo hacemos para salir de esto. En primer lugar, constituir una unidad que permita presentarle al país una plataforma y un plan de gobierno para cómo salir de esta situación dramática. Ya estamos trabajando en una comisión. Ahí está el rector de la Universidad Católica, el padre virtuoso, estoy yo, está Ángel Oropesa. Un grupo de venezolanos que hemos comenzado a tomar el plan de gobierno que había hecho la Mesa de Unidad Democrática, lo que había presentado Fede Cámaras, lo que había presentado la UCAP, lo que ha presentado el chavismo disidente y estamos generando una metodología de unir las líneas, lo que nos une, lo común, para producir una plataforma de acción, unas líneas de acción que los venezolanos abracen y digan, bueno, al salir de este drama esta es la manera como vamos a atender la crisis, esta es la manera como vamos a lograr que las empresas que hoy en Venezuela están quebradas. Todo el mundo sabe que el chavismo recibió en el año 98 12 mil empresas y está la proyección a que solamente vamos a recibir 2 mil empresas en el año 2019, de 12 mil a 2 mil. La capacidad era entre 60, 70% de producción, ahorita está en 20, 30%. Entonces, ¿cuál es el plan para nosotros poder duplicar el número de empresas productivas en Venezuela a partir de salir de este drama? ¿Cuál es el plan para que el salario pueda permitirte vivir con dignidad? Que podamos recuperar la posibilidad de que la gente tenga acceso a la salud, de que podamos tener otra vez en los anaqueles la comida que necesitamos. Entonces, esa plataforma y ese plan ya estamos trabajando en ello y finalmente una unidad de propósito que permita que en el corto plazo el escenario que tengan los venezolanos es un presidente deslegitimado que no es reconocido en ninguna parte del mundo, que va a pretender tomar posesión en enero en una elección fraudulenta que hizo, que solamente se la creyó él, ni siquiera sus contendores hoy por hoy reconocen ese proceso. Con una situación económica terrible, con una imposibilidad de recibir dinero o préstamos de alguna parte, en general con fisuras dentro del gobierno, esa situación que está allí que tiene que contrastar con una unidad mucho más fuerte, con un programa de gobierno claro, con una plataforma de conflicto trabajando. Entonces, ante esa tarea, nosotros haciéndolo interno, la comunidad internacional haciéndolo externo, sí vamos a poder producir el cambio y vamos a poder frenar esa desesperanza, Gregorio, que tú ves en la calle, que la gente te dice, mira, no hay salida electoral, no hay posibilidad de cambio, cada vez las cosas están peor, yo tengo que irme y buscar entonces otros horizontes. El gobierno prácticamente en su tono burlesco lo que hace es decir que hay mucha gente que quiere regresarse al país. Bueno, mira, de cuatrocientos y pico mil personas venezolanos, ciudadanos, que se fueron a Perú, entonces se traen un avión con 90, porque simplemente hay un grupo, hay un pequeño grupo que no logra insertarse en esos mercados por razones inclusive de negligencia de este propio gobierno, que no da pasaporte, que no apostilla los títulos, que no apostilla los antecedentes penales y entonces se le hace muy difícil a los venezolanos reinsertarse en otros países. Pero la condición humana del venezolano no es el masoquismo, nadie va a querer venirse de Chile donde abre un grifo y le sale agua para poder no solamente bañarse, sino que se puede tomar el agua porque es potable, que sale y consigue medicamentos, que consigue alimentos, que tiene luz eléctrica, que tiene inclusive hasta internet de alta velocidad para venirse a Venezuela donde no consigue ni alimentos, ni medicinas, ni condiciones de vida. Entonces eso es otra vez pretender distraer la atención de los venezolanos, burlarse del sentimiento de dolor de separación de las familias venezolanas. O sea, seguimos siendo víctimas de un gobierno cínico que pretende seguir atropellando y seguir vejando a los venezolanos, pero nosotros estamos aquí, Gregorio, de frente, como nos ha tocado 77 años de lucha, dando la cara, diciéndole a los venezolanos que no los abandonamos, que estamos aquí dando la pelea porque queremos producir un cambio pacífico en este país que permita el reencuentro de la familia venezolana. Han hablado de crear una plataforma, ha hablado de crear una plataforma, pero ¿cuál es el elemento persuasivo para que la gente retome la confianza en la oposición y no solo que retome la confianza, encuentre un liderazgo en la oposición, que encuentre conducción? ¿Cuál es el elemento persuasivo para que la gente se una bajo ese estatal? Bueno, esa pregunta que me haces es clave, porque la unidad que estamos planteando en este momento es una unidad que trasciende inclusive los partidos políticos. Es una unidad que incluye, que incorpora sectores sindicales, que incorpora sectores estudiantiles, que incorpora organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos, organizaciones civiles, que incorpora a los empresarios, a las distintas iglesias. Se ha incorporado en el Frente Amplio, donde hace vida Acción Democrata, se ha incorporado la plataforma cristiana evangélica del país, se ha incorporado sectores de la iglesia, están los rectores universitarios que han querido incorporarse, los empresarios participan, dan sus ideas, los líderes sindicales están conformando la plataforma de conflicto, los líderes estudiantiles conformaron el Consejo Nacional de Juventudes. Entonces, cuando el gobierno pretende sembrar desesperanza, cuando pretende decir que en la oposición no se está haciendo nada o no se está trabajando, es para borrarle la última sensación de esperanza o la lucecita que tiene el venezolano de que esto puede cambiar en el corto plazo. Y yo les digo con responsabilidad, estamos trabajando muy duro por lograr que en Venezuela se produzca ese cambio pacíficamente. Porque en la medida en que nosotros hagamos nuestra tarea, no nos la va a venir a resolver nadie. Nadie en el extranjero nos va a resolver la tarea de unificación, de programa de gobierno, de plataforma de conflicto que nos toca a nosotros. Ahora, en la medida en que nosotros logremos consolidar eso, entonces vamos a tener a un gobierno cada vez más arrinconado y aislado que va a terminar produciendo una negociación seria que implique su salida o la producción de un proceso electoral real con verdaderas condiciones para que el venezolano se exprese. Por lo tanto, si hay esperanza, si hay futuro, Gregorio, y no nos tenemos que cansar de decirlo, a los venezolanos que decidimos quedarnos aquí y dar la pelea, tenemos que fortalecernos, unificarnos, organizarnos, organizarnos porque Venezuela merece un cambio. A los que están afuera, que están haciendo todo lo posible por reinsertarse en otras sociedades, ahorita la Asamblea Nacional viene de una gira por varios países para lograr mejores condiciones. Desde la Asamblea se sigue trabajando dándole la cara a los problemas del país. Uno de los problemas más sentidos de los venezolanos era no tenemos pasaporte, queremos conseguir una prórroga del pasaporte. Los venezolanos en México me dijeron que les costaba 280 dólares. Imagínate tú un inmigrante en otro país conseguir una tarjeta internacional y 280 dólares. No, la Asamblea Nacional produjo una resolución fundamental, que es la prórroga de los pasaportes que va a permitir que esos venezolanos ahora puedan estabilizarse y tener una condición migratoria distinta en los países de América Latina, donde se han ido 1.300.000 venezolanos en Colombia, 400.000 y 450.000 entre Perú y Ecuador, 350.000 venezolanos en Chile, 127.000 venezolanos en Brasil, casi 17.000 venezolanos en un país muy pequeño en población como es Uruguay, la diáspora venezolana buscando oportunidades en otras partes. Entonces, ese tipo de resoluciones como las que tomamos en la Asamblea permite ayudar a los venezolanos afuera. Ahora, nuestro mensaje es que cada vez este gobierno pierde más aliados y no puede ocultar la situación que está viviendo. Ahí está el pronunciamiento de alguien que hasta el momento había sido muy comedido en pronunciarse. Michelle Bachelet, nueva comisionada de Derechos Humanos, dice en Venezuela hay una migración que jamás se había visto en la región. Ya comienza a verse entonces a desnudarse la situación de represión. No es posible que treinta y pico días después todavía los familiares de Juan Requesen no hayan podido verlo después de que se tiró un incendido discurso en el púlpito de la Asamblea Nacional. Entonces, cada vez es más visible la violación de derechos humanos, la crisis humanitaria y el empeño de este gobierno de en vez de reconocer su crisis y trabajar en consecuencia, lo que hace es voltear para un lado, decir que aquí no hay crisis, que aquí no hay violación de derechos humanos y además tampoco abre la frontera. Uno de los llamados que siempre vamos a hacer y que permanentemente cada vez que se muere un venezolano por desnutrición, por falta de medicina, hay que decirle, tienen que abrir las fronteras venezolanas a la ayuda humanitaria porque el mundo quiere ayudar, pero el gobierno venezolano pretende encerrarse. Secretario, ¿qué escenario, qué punto de inflexión, porque habla de que el gobierno eventualmente va a buscar una negociación, ¿qué escenario, qué punto de inflexión sería a su juicio el que va a terminar generando esa negociación? Yo estoy convencido que la presión interna, la protesta cívica, los venezolanos en la calle pacíficamente, no estamos planteando que salgamos otra vez para que el gobierno vuelva a masacrar 150 muchachos jóvenes que salieron en las protestas del año pasado. No, la idea es visualizar el conflicto que hoy tenemos de servicios públicos, de falta de medicina, cuando el país esté movilizado en la calle, con una oposición realmente unida. Yo lo digo no como dirigente político, lo digo como ciudadano. Le hago un llamado a todos los dirigentes políticos que aún están orbitando alrededor de sus propias agendas a que se unan en esta plataforma que es el Frente Amplio Venezuela Libre, que ya no es de partido, ya no hay excusa, no es la MUD, el Frente es una cosa distinta porque no solamente incluye partido, sino que también incluye chavismo disidente, también incluye organizaciones civiles. Entonces, yo le hago un llamado a todas las plataformas, a María Corina, a Ledesma, a Henry Falcón, a Enrique Capriles, a todos los venezolanos, a que se unan en esta plataforma y logremos consolidar una unidad que le dé esperanza al pueblo venezolano que hay posibilidades de salir. En eso está empeñado Acción Democrática, en eso está empeñado nuestro conductor político que es Henry Ramos, en eso está empeñado nuestra fracción parlamentaria y en eso estamos empeñados en estos 77 años. Estamos en la calle con el pueblo venezolano, los invitamos a todos inclusive a que nos acompañen este jueves 13 de septiembre en la casa Carlos Andrés Pérez del Paraíso, donde vamos a compartir 77 años de lucha. Hemos gobernado a este país siete veces y en las oportunidades que gobernamos a Venezuela, ahí están los resultados. Becas Gran Mariscal de Ayacucho, electrificación del país, la represa del Guri, el puente sobre el lago, la creación de universidades, el tema de la educación gratuita, los grandes programas sociales, el vaso de leche escolar, la beca alimentaria, todo eso en gobiernos de la democracia, en gobiernos de acción democrática. Esa Venezuela es la que queremos recuperar y aún hacerla mejor, más perfectible, que no necesite que se haga un plan de vuelta a la patria con demagogia y con discursos. No, que la gente pueda regresar a su país porque tiene condiciones de salud, condiciones de vida, de empleo y de trabajo. Esa es la Venezuela que queremos construir y la vamos a construir juntos. Gregorio, un abrazo de optimismo, de fe y de esperanza a todos esos jóvenes que hoy te consigues en la calle y te dicen, yo lo único que ando es apostillando mi título, yo lo único que quiero es ver para dónde me voy. A todos esos jóvenes estamos luchando y dando la cara porque Venezuela cambia muy pronto. Gracias por la conversación de esta mañana de Entrevista de Venevisión. A ti, Gregorio, muchas gracias. Un gran abrazo. Nos acompañó Negal Morales, secretario de la Asamblea Nacional y dirigente del Partido Acción Democrática en Entrevista a Venevisión. Amigos, hacemos una pausa. Al regreso, Estreros Estrellas.